Presidente, encargado de dirigir la sesión, simplemente una precisión, tenemos que apegarnos a la reglamentación para que proceda una revisión conforme lo propuesto, deben existir causales. Y el día de hoy, esta Asamblea tiene que darle explicaciones y respuestas al país y tenemos que limitarnos a cumplir un orden del día que se encuentra debidamente propuesto. Lo que hoy esta Asamblea va a conocer es precisamente la situación del señor Fiscal General del Estado y del señor Presidente de la Asamblea. Y es precisamente en aquello que debemos enfocarnos, señor Presidente. Ese es mi punto de información. Señora Secretaria, someta a votación.